Muy buenas tardes señores, tengan todos ustedes, miren, les voy a redactar otro un poco de la historia, porque muchas personas dicen, oye, pues platicas cuando tuviste una cáncer, que cuando tuviste, y por qué estuviste, cuando vendías drogas, entonces, pues por partes y les dije que me iba a ir uno poco a poco, ok? Ahora les voy a platicar otro poco, se van a llamar las mieles mejores de mi vida, ok? Este, pero antes de eso les voy a mandar un saludo a todos, un poquito, saludos para Francisco Pardo, Felipe Sierra Camacho, que reside en Clean Bay, Wisconsin, para Juan Miguel Guerrero, hasta California, Un saludazo hasta Celaya, Guanajuato, para un gran amigo, Daniel Gómez y familia, un saludazo para José, la mera paipa, en cuidos de caballos, de parte de Gilberto Rivera, para Cualda Rivera, de la colonia michoacana, Panuco, Veracruz, un saludo para Taquiza, San Juanito, del Gruyo, Jalisco, que radica en Straton, California, es todo lo que voy a mandar, bueno, un saludo acá para mi amigazo, Aurelio Cárdenas, y para la borda de Tijuana, ok? Ahí les vamos, miren, ahora les voy a platicar, como es que, fueron mis mejores mieles, en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos, y de toda mi vida, la historia quedó que cuando éramos novios con Rosita, pues, como quedaron las cosas, que tuve que iría a nadie para allá, y ya le di por su lado, entonces yo, en ese tiempo me quedaron unos recuerdos muy tristes de mujeres, que decía yo, que vale con una mujer, que vale con dinero, que vale, entonces, este, dije, aquí es la forma de tener dinero, no hay como, como dijo Doña Celia, entrar a la magia, y, pues, me vendí a las, venta de las drogas, como, no es para espantarse, porque ahorita casi cualquiera lo hace, y no me espanto ni nada, pues yo lo hice, pero, es malo, pero cada quien le escribió su destino, cada quien es, eh, responsable de sus propios actos, ok? entonces, este, elegí mal, pero, elegí así, dije, con dinero voy a hacer lo que yo quiera, ah, pues me vendí, me, 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 de, de, a lo que más pude yo, a lo que más me, me alcanzaba mi cabecita, y rápido hubo un resultado, subo dinero, hubo mujeres, casas, y carros del año, tuve el gusto de cerrar las calles aquí en Apatzingán, eh, cuando estoy decido Pollo, era Don Pollo, estaba chiquito, bonito, con dinero, y carro, y, tenía todo, ah, lástima que todo se acaba, no me supe al ministrar, no tengo dinero ya, yo pienso que pagué, que ya pagué, porque si pagué carísimo, 23 años, en la cárcel, no fue nada fácil, estarlos ahí, pero, a lo mejor me falta pagar más, no sé, ah, porque, eh, lo que hice, del coraje que yo agarré, este, fue que, dinero vino de volada, a, agarraba mujeres, yo nunca anduve pagando mujeres, para andar haciendo, cosas con ellas, para nada, pero si, él las enamoraba, y, 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 este, y pues, chiquita, vamos conmigo, y las embobaba, en lo que tú quieras, pero, si van conmigo, todo, claro, voluntariamente, ah, pero, estuvo mal, porque, al final, en mí, yo sentía el coraje de que, si pudieron destrozar mi vida, ¿por qué no puede destrozar la vida de una mujer, ah? Y es por eso que yo a las mujeres, eh, las defiendo, a costa de mi vida, porque, ellos tienen nada la culpa de lo, de lo, de las cosas que las hace uno, por, por hacerlas, este, embobarlas, de que, sí, te amo, te quiero, todo eso, pero, el que lo hace, así, que, que, nomás por embobarlas, está mal, yo voy a ir a una mujer, con dinero de mujeres, todo, y, y, puras mielecitas, ¿verdad? Hubo dinero, todo, ¿saben cuánto tiempo me tocó todo eso? ¿Cuánto tiempo me duró ese gusto? Me duró cinco años, eh, pues, parece, poquito, pero, fueron cinco años de puras miedades, de, de que iba y venía, y tenía mis papeles, de, para entrar y salir a Estados Unidos, sin ningún problema, eh, ahorita, estoy platicando las puras miedades, y después vamos a platicar, estas son las buenas, y después vamos a platicar las malas, ¿verdad? Bueno, pues, yo me refiero mucho a todo esto, eh, porque, pues, destrocé corazones, mucho, y no es un orgullo decirlo, ni nada de eso, pero, si lo platico, porque es parte de mi vida, y, voy a platicar todo, esa, ahora sí, a ver, ¿quién me va a decir, que estoy echando mentiras, porque aquí, mucha gente contradictoria, no se les puede comprobar, yo les puedo comprobar, punto, por punto, de mi vida, el que tenga alguna duda, sas, aquí estamos, ¿ok? lástima, que hay muchas cosas, que cuando no pasan por tu vida, este, no las puedes comprobar, pero cuando pasan por tu vida, lo puedes comprobar, a la hora que sea, y como sea, y, aquí que no hay con cosas, ¿ok? mi vida no es, no es fácil, no todo fue de dulzura, hubo más malas quemaduras, más verdes, pero, ahorita todos estamos platicando, de las malas, ¿ok? entonces, este, a causa de tanto, coraje, yo traía, yo también destrocé, ¿ah? muchas cosas, porque, yo tengo la vida, y, y si la había con una mujer, pues, la destrocé también, mis hijos, estamos separados, todos, y, por andar en la vagancia, por andar en el desorden, pues, sabía por qué, y no, de por sí, no me confongo, todo estoy loco, pues, en la gente, siempre estaba un monro, ¿se imaginan? en las loceras que hacía uno, y, y es triste, para que, vean, y les quiero contar eso, porque, estuve yo en prisión, eso fue, yo nunca, he estado en prisión, porque sea una persona, que, ande de maloso, haciendo males, o, que le haya, falta respeto a alguien, o, o que le metí un balazo a alguien, o, a cosas así, no, para nada, yo desgraciadamente, estoy en prisión, por puras drogas, puras drogas, de que, o me metí un negocio malo, pero, lo hice, entonces, yo ya pagué por todo eso, y, y, y bien pagado, yo para mí, estuve bien pagado, ¿verdad? y, y también, ahí, quedó hasta por, lo que, pues, ¿pa' qué? De ilusionar una mujer, y luego, caliente, y así nomás, a la brava, y, y otra, la que sigue, la otra, y, y agarrar tanto dinero, y tirarlo, porque no me sube donde está, por eso, dice un dicho, el que no lo ha tenido, que ni tenga, porque el día que tiene, loco se quiere envolver, y ese fui yo, el día que nunca, iba a tener ningún tropezo, de nada, ni nada, eh, pues, ya cinco años, para mí, tú, estoy eterno, así como agarraba dinero, me lo gastaba, ahora les quiero dedicar, que, yo, me daba miedo, de una repente, agarrar, veinte, cuarenta mil dólares, así en un negocio, así rápido, y, y, a rato más, y hasta, cuando la gente te llega, te llega, y no lo aprovechas, caminaste, y me llegó a mí, y, me, o sea, como que me asustaba, y, ¿saben qué hacía? Mejor, me venía para México, porque todo eso lo hice en Estados Unidos, aquí no, en Estados Unidos, y, y me venía, porque me daba miedo, porque yo nunca tenía, nunca había tenido nada, ni tengo ahorita, perdemos, en esos tiempos, pues, se me estaban viniendo, para racimos, terminar, entonces, este, pues, no había algo que hacer, yo garraba el dinero, tampoco millones de dólares, no, 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 pero, sí, tuve el honor de arranqueciéndose, todos los mil dólares, en aquellos tiempos, y, para mí, no me duraban un mes aquí, y, si me duraban, yo era muy dadigoso, la verdad, este, y no me, eso sí, no me, no me, no me pesa, porque, hicimos muchas cosas buenas, como, he aprendido en todas estas cosas, nunca digas, a quién le das, nada más que tú, le pasas, y no lo voy a decir, porque, hubo muchas veces, que yo lo dije, pensé que eran buenas, y la verdad, yo lo dije en buena voluntad, y, este, desgraciadamente, elegí más la que nada, pero, no me importa, yo no soy buena voluntad, y Dios lo sabe, y que bueno, eh, pero, sí, eso sí no me pesa, haber regalado algo, de lo que dicen, que fuera malo, fue cosa, muy, este, que no se tuviera habido, y eso, no, 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 es bueno, pero lo he hecho, eso está, entonces, este, yo por eso estuve en la cárcel, por eso les digo, que tiene bien clarito, yo por eso estuve en la cárcel, por vender, drogas, inclusive, entre esos cinco años, viví un año que en México, y mucha gente me conoció, porque, y no digo con orgullo, lo puedo decir, pero, hubo personas, que vieron, y saben, que llegué a cerrar, hasta aquí calles, para ser mis propios pares, mayas, y bandas, y todo eso, estuvo mal, porque no, supe administrarme, me hubiera administrado, ya que me la administré, mucho tiempo, por lo menos, cuando ya salí de prisión, hubiera, tenido algo, o sea, allí no tenía nada, nada, ahora sí que, nada, lo que es, nada, ni mis hijos, me siguieron, ni nada, solo, gracias a Dios, tenía mi madre, y yo cuando regresé aquí, y aquí, ella fue la que me, me dio al ojo, me dio, me ayudó a, a seguir adelante, porque, mis hijos, ropita, y eso me dieron, por eso, la vez que saqué un video, les dije, después de siete años, me dio otro, regalo, pues, que fue de mi hijo, que me mandó ropita, y todo eso, me sacaron el ojo, pero, mi madre no, mi madre sí, fue, muy leal, y este, con ella aquí, pues, por lo menos, de comer tenía, y yo, empecé a trabajar, pero, pues, como todos sabemos, aquí los pagos, de trabajo, son muy malos, todas las personas, porque tenemos, precisamente, porque tenemos, estudios, y luego, dos años, después, que, que estudié, pueda tener, eh, pero, las ganas de trabajar, las tengo, lo que se puede, que yo trabajo, y eso, que es nomás, como para, estar muy bien, ¿no? porque no, no pagan mucho, pues, pagan un poquito, pues, está mi trabajo aquí, no nomás a mí, a toda la gente, así, pero, bueno, no me quejo, hay buenas, hay malas, hay peores, y, este, ahorita estoy en las peores, pero, ahorita no, estoy platicando de las peores, estamos en las buenas, eh, pues, sí, cinco años, de alegría, de, de, de que yo, me di la gran vida, y todo eso, ya se las platicé, ahora, para el siguiente video, les voy a platicar, cómo fue que yo pisé, la primera vez, las prisiones, y en qué prisiones estuve, para el que quiera averiguarlo, hasta el fallo, hermano, ¿ok? bueno, es todo lo que quería decir, ahorita, ya, mañana, acá vamos a ver, que se alegre, estuvo triste, aunque fue de dinero, pero, no me da, no es que me la esté, alzando, de que por tu vida, no, no, para mí, es triste, nada más, fueron las mieles, que yo tuve, por andar, de mafioso, pues, ya, pues, ahorita, ya ven, también, ya mafioso, ¿verdad? pero, pues, no, no, no me, no, no crean que yo, estoy tirando a la gente, que, que vende drogas, o que, o que diga que, que es, un, una chulada, vender drogas, no, nada de eso, yo, simplemente, estoy haciendo mi vida, y, cada quien lo toma, como quiera, me, me, me arrepiento, si, pero, no me asusto, de nada, ok, que tengan muy buenas tardes, estamos pendientes, disculpen, si, algo me ofendí, pero, yo, voy a practicar mi vida, ok, estas son las mieles, y, aunque, fueran las mieles, en mejores momentos, no me da gusto, ¿verdad? disculpen, no me ofendí a mi vida, muchas gracias, y estamos pendientes.